Hace tiempo que me despedí de mis seres queridos Hace tiempo que me despedí de mi tierra sin haber sabido Deje mi lenguaje, mis costumbres, deje mi cultura Deje mi bandera, mi pasado y una travesura Deje unas caras conocidas y algunos recuerdos Pero traigo todas mis raíces porque no las pierdo Desde allá hacia acá buscando un futuro Con mi mano siempre lista para darle el trabajo duro Soy el cocinero, soy el chofer, soy el capistero Llegaba un plato al panadero y hasta el camarero Soy el emigrante que se traslada de un lado a otro Soy el que camina por las calles como todo un loco Soy el que vive en Perú, soy el que vive en Italia Soy el que vive en Moscú, soy el que vive en España Soy el que vive en la Barça para los Estados Unidos Soy el que a muchos recuerdan como el desaparecido Soy el que dejó la huella en la arena de la otroría Soy el que dejó un amor esperando a 90 días Y me pregunto si estoy mejor ahora que antes Yo sé que en Cuba me dicen yuma aquí me gritan el brillante Yo sé cuando será, yo sé que estaré en mi tierra No sabes que yo te recuerdo aunque no estoy presente Pero estar lejos de estar ausente Siempre busco algún lugar que me recuerde a un malecón Busco un nuevo prado, un bulevar, un nuevo callejón Busco un disco de Sergio Rodríguez, Pablo Milaguer Oigo música de los Zafiros, Riven y More Oigo rumba o aguancó, también escucho el son cubano Me cuento el sabor de la azúcar prieta y del habano Por eso siempre trato de buscar similitud alguna Pero compruebo que como Cuba ninguna Nos pide el gusto de Maldiña en los mambices Y que esto con orgullo tú a mis cicatrices